Hola hola y bienvenidos a otro video del día de hoy les traigo un boss que es el Pale Count que en cuanto ustedes vean este mensaje corran inmediatamente porque en este mismo instante sale el boss es instantáneo, no es como que te avisa una segunda vez no, sale en este mismo momento este boss se encuentra en Dreyfya, que es Darashia a la izquierda y les voy a mostrar como llegar porque es un poquito complicado es este que vieron aquí y estos son los ítems que puede dar el Lord Token es un ítem que siempre se los da a todos con que solamente participen y le hagan daño y a los demás pues es depende de quien se los fraguen nos dirigimos por aquí a la izquierda bajamos volvemos a bajar está un poco lejos el lugar y hay criaturas que pegan un poquito fuerte encima el Pale Count es un boss que también pega muy muy fuerte así que tengan cuidado si son nivel bajito nos dirigimos por todo esto ahora le damos al sur ahora aquí a la derecha bajamos y como les digo sale el mensaje y se van a abrir unas paredes que normalmente están cerradas que son estas que están aquí esto normalmente está cerrado y cuando sale el boss se abren y aparte hay dos criaturas aquí que te dan 50 puntos de bestiario cada uno que es el Man Bat y el Night Fiend algo así, ahorita los vamos a ver solamente tenemos que matar a 5 de cada uno de los dos y vamos a ganar 100 puntos de Charm el boss, el Pale Count sale aquí arriba por aquí por las escaleras y se le tiene que pegar se le tiene que matar ya con esto aparece abajo y ya es cuando ahora sí se muere o sea ahora sí lo puedes matar como que se hace inmortal arriba o sea por abajo ya se puede matar les digo estas son las criaturas pegan un poquito fuerte para mi nivel yo aquí me puse Energy Ring porque el boss pega muy muy duro les repito este es el Pale Count que con solamente hacerle un poquito de daño ya te da el Lord Token pues que son 250, 500k aquí está uno este es el Night Fiend que les digo y acá arriba a ver si encontramos el otro se encuentran en toda esta área esta área como les repito nomás se abre cuando sale el boss normalmente está cerrada entonces estas criaturas se tienen que venir a matar en cuanto se abra el boss porque ya no vuelven a aparecer aquí está el otro Vicious Man Bat se llama entonces matando esto pues ya tenemos 100 puntos de bestiar y muy fácil y pues nada espero que les hayan gustado ya saben que los quiero que muchas gracias nos vemos y adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!